Bueno, ¿qué pasa entonces cuando la maestra se equivoca? Ella que está destinada precisamente a enseñarle a ese varón herido por el pecado original y que tiene esa tendencia a caer en la lujuria y que precisamente esa tendencia, aún en un noviazgo sano o en un matrimonio sano, es una amenaza para el varón, de la que tiene que ser sanado por la gracia, con la ayuda de ella, ¿qué pasa cuando ella se equivoca por estos motivos que venimos diciendo y empieza a mantener relaciones prematrimoniales o incluso dentro del matrimonio no se da cuenta que ella tiene que ayudar de todos modos a su esposo a sanarse de la lujuria, incluso dentro del matrimonio? Bueno, el Papa en estas catequesis precisamente nos dice que el varón lujurioso puede mirar mal con lujuria a su propia esposa. Así que aún dentro del matrimonio el varón puede pecar de lujuria con su propia esposa. Nos lo dice el Papa en la catequesis 20, nos dice, ya hemos dicho que esas palabras de Jesús, el que mira a una mujer deseándola y ya cometió adulterio con ella en el corazón, se entienden ordinariamente como deseo de la mujer de otro. Pero esta impresión restrictiva puede y debe ser ampliada a la luz del contexto global de la doctrina de Jesús. El adulterio en el corazón se comete no sólo porque el hombre mira así a la mujer que no es su esposa, sino precisamente porque mira así a una mujer, cualquiera sea. Y sigue el Papa diciendo, incluso si mirase de ese modo a su propia esposa, cometería el mismo adulterio en el corazón. Y vuelve a repetir más adelante, ese adulterio en el corazón, no en el cuerpo, el Papa distingue el adulterio en el cuerpo y el adulterio en el corazón. Está cometiendo un adulterio en el corazón. Con su esposa no puede cometer adulterio en el cuerpo, porque es su esposa, pero sí en el corazón. Este adulterio en el corazón puede cometerlo incluso el hombre con su propia esposa si la trata solamente como objeto de satisfacción de su instinto. Si esto pasa con la esposa, ¿qué pasa en el noviazgo? Con mayor razón. Ustedes me van a disculpar al tratar de este error de la maestra, cuando la maestra se equivoca, me van a disculpar si yo repito aquí ciertos términos que suele usar en el confesionario, la confianza con el confesionario, donde el sacerdote como padre muchas veces recibe a una hija y le habla con confianza de padre. Cuando ellas me dicen que han tenido relaciones con su novio, yo les suelo decir cosas como estas. Primero les digo, no sabes el daño que le estás haciendo. Y es verdad, no se dan cuenta del daño que le hacen. Y le digo frases como estas. Se baste al tigre con carne. Después va a ir a donde encuentre carne. Está sembrando en él la infidelidad. Le pusiste un collarcito y ahora cualquiera le puede poner la cadena. Alguna se asusta y empieza a reflexionar. De eso se trata, de que empiece a reflexionar. La mayoría, esta es experiencia mía, la mayoría ya lo presentía vagamente. Y no le cuesta reconocer en mis dichos la formulación clara de lo que intuían. Cuando yo se lo presento tan claramente, reconocen que es así. Es así. Condescendiendo con la lujuria varonil, la mujer siembra la infidelidad. Después vienen los dramas. Porque esto le pasa a la novia, pero le pasa también a la esposa cuando no advierte la lujuria del esposo y no hace nada por remediarla. Después viene el asombro, el infiel y la ofensa. Pero no se dio cuenta. No, no se dio cuenta. Ella ha vivido no sólo el noviazgo, sino después también largos años de matrimonio a veces, cediendo la lujuria del esposo en vez de ayudarlo a superarla. Y esto explica la insistencia de la iglesia acerca de los medios anticonceptivos. El verdadero remedio no es un remedio ni químico ni de métodos de barrera. El remedio es un remedio espiritual. Es necesario que el varón muera a su instintividad. Y eso es un camino espiritual. No se logra por atajos. Y si logra algo por atajos se está perdiendo lo principal. ¿Qué es esto? Esto sólo se logra poniéndose en la presencia de Dios a vivir como hijo con la gracia divina. El error de la maestra es que a veces hasta fomenta la lujuria del varón manipulándolo mediante ella ilusionándose con que es una forma de atárselo o de controlarlo o de dominarlo pero no hace nada para sanarlo. Y el sacramento es un sacramento de sanación donde ella debe ser ministro de la sanación para él y él ministro de la sanación para ella. Pero no va a ser ministro de la sanación el hombre lujurioso sino el hombre que es capaz de morir de su instinto por su esposa es el único hombre que va a inspirar confianza en la esposa para obedecerlo y salvarse así y sanarse así de aquello que ella tiene que ser sanada. Alguna ha esperado ganarse a la larga el amor de él aceptando jugar a su manera. Ya hablábamos ayer a propósito de ese libro de las mujeres que aman demasiado y que en realidad son las que quieren excesivamente ser amadas a toda costa que a veces condescienden con el varón en la esperanza de que el varón una vez las ame y muchas veces el varón o las usa arteramente o se cansa de ellas. A ella le pareció o le dijeron otras malas consejeras que eso es así que es natural ellos son así todos piensan en lo mismo todos quieren lo mismo ella incurrió en el fatalismo de creer que la lujuria varonil es un hecho irremediable una condena está ignorando que se trata de una consecuencia del pecado original que Cristo vino a remediar y que nos dio los remedios para remediarlos que nos dio un sacramento nada menos no señor no es un hecho irremediable es un grave daño una tremenda herida en la naturaleza del varón y tú estás llamada y puesta por Dios para ser médico sanadora de esa herida no para fomentarla nadie te ha dicho nunca ni te ha advertido que eso no sólo podía no ser así sino que hubiera debido no ser así Dios te lo dice la iglesia te lo dice de repente algún ministro te dice otra cosa algún ministro infiel que no repite la doctrina de la iglesia sino su propia opinión pero que es ministro infiel porque como ministro debe dar la doctrina de la iglesia desgraciadamente por ahí algún sacerdote yo también he recibido pero padre si a mí me dijo un sacerdote que si es por amor lo puedo hacer pues ese sacerdote está aconsejando consejos de muerte está en la ignorancia porque no conoce la doctrina de Dios y de la iglesia porque quizá no leyó las catequesis del papa pero Dios y la iglesia te lo dicen acá tocamos la soberbia del corazón de de ella ¿verdad? ella cree que sabe más que la iglesia y que Dios y en eso es soberbia ahí se manifiesta que ella es hija de Eva que ella es como Dios se cree como Dios ella sabe como si fuera Dios se lo decía no sólo Dios y la iglesia se lo decía la historia los creyentes que vivieron de otra manera históricamente sobre la tierra se lo decía el verdadero amor conyugal por lo tanto maestras hay que abrir los ojos a este hecho a esta sabiduría de la iglesia a las consecuencias del pecado original en el varón y la mujer como consecuencias diferentes disimétricas he dicho en otro lugar también en el librito del lazo se rompió y volamos tratando de la lujuria de la castidad he dicho que el varón quiere una casa para tener una mujer su prioridad es ella y que la mujer quiere tener un hombre para tener una casa está planteado un poco risueñamente los dos quieren lo mismo pero lo quieren de distinta manera con un énfasis distinto para la mujer la casa es como la plasmación de su propio yo ella es su casa por eso decíamos ayer que no caben dos mujeres en una misma casa como no caben dos caracoles en una misma cascarita siempre hay problemas los dos quieren las mismas cosas pero las quieren de diversa manera los dos padecen también los mismos vicios capitales a consecuencia del pecado original pero de forma disimétrica por ejemplo tomemos la gula la gula del varón es diferente de la gula de la mujer él tiende a ser comilón y ella a ser golosa la lujuria los afecta a los dos pero de diversa manera él quiere poseer el cuerpo de la mujer ella quiere poseer el alma del varón y así podríamos recorrer la lista de los pecados capitales a causa de esta disimetría de las heridas del pecado original en vez de procurar el bien del otro cada uno instrumenta o trata de aprovecharse de la debilidad del otro entonces en vez de sanar la debilidad del otro la instrumenta en cambio cuando son hijos de Dios no se ponen a sanar la debilidad del otro repiten el gesto medicinal de Cristo como ministros de la Eucaristía del sacramento del matrimonio como ministros del sacramento del matrimonio es Cristo el que a través de la esposa cura al varón y es Cristo el que a través del varón cura a la mujer se sana uno al otro de las consecuencias del pecado original de ahí la grandeza de este misterio queridos hermanos restaura lo que el designio de Dios en el principio sobre Adán y Eva capaz de restaurarlo que grandeza la de este sacramento y que potencia sanadora si se lo vive realmente en gracia como hijos de Dios por eso hay que recibirlo en gracia también confesados si no se lo recibe en gracia y si no se lo vive como hijos de Dios entonces el sacramento no puede desplegar toda su virtualidad sanadora decíamos decíamos que a causa de las disimetrías de la herida del pecado original en vez de procurar el bien del otro cada uno instrumenta o trata de aprovecharse de la debilidad del otro y en todo caso como no se comprende que se trata de una herida digna de misericordia cada uno termina irritándose con la herida del otro en vez de tener misericordia por el otro se fastidia del otro la mujer termina irritándose con esa posesividad física del varón que descuida su espíritu y la deja insatisfecha en su afán de ternura y afecto y el varón termina hartándose con la posesividad afectiva de la mujer que quiere tomar dominio de él o él experimenta como queriéndolo dominar antes de terminar con este primer bloque esta noche vamos a hacer otra pequeña pausa de oración y después hablaremos continuaremos hablando del matrimonio como sacramento de sanación de oración de oración de oración de oración Gracias.